Muy bien, me alegro de recibirte, me alegro mucho. Bueno, antes de empezar quiero hacer una mención a Perla, porque customizó muy bien su camisa y también customizó su máscara, que no es menor, esto que hoy también está como muy en auge, empezar a customizar nuestros barbijos, combinarlos con el look, le agrego color todo, así que muy bien, Perla, te felicito. Mirá, tenés la aprobada de Nina, que no es poco, escúchame. Mirá, eso, aprobada por Nina. Nina, bueno, próxima influencer de moda, mirá, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Está muy bien. Pero hoy vamos a hablar de un estilo, que por ahí uno piensa que es imposible estar a la moda, estar canchero, fachero y estar cómodo. Van de la mano. Van totalmente de la mano. Y algo que les quiero contar a modo de introducirlos en el tema es que los estilos, que vamos a ir contando en distintos programas, existen y existieron desde hace mucho tiempo. Esto del comfy style, que es el estilo que vamos a hablar hoy, es un estilo que existe hace mucho, pero las tendencias surgen por cambios socioculturales que hay y se puso muy en vigencia a partir de la pandemia, cuarentena y demás. Entonces es un estilo que a mí me gusta traerlo hoy acá porque suelen pensar que para estar cómodos tienen que estar vestidos de forma deportiva. Y eso no es así. No es solamente así. Obviamente que uno cuando se viste con prendas de deporte, que son generalmente holgadas y son cómodas, son de algodón, por ejemplo, estamos cómodos. Eso es cierto. Pero este estilo lo que nos viene a contar es que hay otras prendas en este mundo, de lo confortable, que yo puedo combinar y me puedo ver bien y puedo estar cómoda vestida para parecer redundante con el término, pero que realmente es de eso de lo que se trata. Perfecto. Y esto te decías de la cuarentena, Nina, es porque nos tocó trabajar desde casa, por ejemplo. Mucho trabajar desde casa, que no sé si a ustedes les pasaba, pero vestirnos en casa siempre fue la ropa de casa y después la ropa para ir al trabajo, la ropa para salir, el pijama. Y hoy en día lo que pasa es esto de, no, nos vestimos para una videollamada y nos vestimos para trabajar o para salir, tengo que ir a buscar a los chicos al colegio o de repente tengo que ir al trabajo, pero tengo más permisos, entonces puedo usar otro tipo de calzada y otro tipo de prendas. Perfecto. Quiero estar cómodo y canchero. Vamos a ver ahora las imágenes. Algunas imágenes. Algo que tienen en común las prendas que vamos a usar es que todas son flexibles, son elásticas, son holgadas. Eso tiene en común el vestirse confortable. Yo después les quiero mostrar un poco el look mío y el de Lucas, que también ha venido con el estilo hoy. Pero antes les voy a ir mostrando algunas imágenes. Conocemos lo que son las leggings y en la casa la van a conocer quizás como calzas negras tradicionales. Las calcitas. Típicas. Pueden ser las calzas de deporte o pueden ser unas calzas o unas leggings que ustedes compren en algún local. Y hoy por hoy se está usando mucho el corte ciclista que les llaman, ¿no? El corte ciclista en la época de primavera, en la época de verano, se inundó mucho hace dos años y sigue porque estamos muy de la mano con este estilo de lo confortable. Pero la legging, que solemos usarla muchas veces con una campera deportiva, una campera de polar, todo. Yo los invito a que esa legging ustedes la combinen con un suéter bien holgado. Un suéter bien suelto. Algo que me gusta aclarar ahora, que todas las prendas que vamos a ver, primero son, no tienen un género, las pueden usar hombres, mujeres. Y otra cosa también, todos los tipos de físicos. Porque a veces me preguntan, ah, pero yo tengo el cuerpo más redondito, yo soy más chiquita. Entonces la idea es que no, que haya un suéter para alguien que se sienta más cómodo, que tenga una estatura más baja o una prenda bien holgada con algo ajustado abajo, que ese es el equilibrio que suele buscar cualquier estilista. Pero en lo confortable es buscar que la legging, que es lo más cómodo que hay, usarla con un suéter suelto. También la podemos usar combinada con blazer. Ahora le vamos a mostrar en otra foto también. Había, bueno, había en la otra plaquita también hombre, que está bueno que miren, el hombre también puede ir agregando. No la legging en sí, pero sí un pantalón skinny al cuerpo, bien elástico. La primera foto, ¿qué agregamos en este comfy style? Ven que no está vestida de forma 100% deportiva, o sea, de forma deportiva, sino que incorpora las zapatillas. Recuerden que hay una zapatilla también para cada estilo a la hora de vestirse. A ver, recordamos la primera que decía del hombre. En la primera foto el hombre tiene un pantalón de jogger, un pantalón de jogging, combinado con un suéter y con unas lindas zapatillas. ¿Era que es válido? Sí, es válido. Está vestido como para estar en una situación totalmente informal, pero de forma cómoda. Y en el segundo look tiene un pantalón más bien también de jogger suelto, con un suéter y zapatillas un poco más deportivas. Buenísimo. Ahora sí seguimos con la fotita. Ahora sí, vamos a la próxima imagen que estábamos viendo. Esto ya con jean. Jean, jean, camisa, blazer. ¿Qué pasa? Quiero hacer referencia a los jeans. Tienen que encontrar ese jean, que obviamente les calce bien, les sea cómodo, pero a la vez que también se haga un poco elástico para que nos sintamos cómodos al usarlo, no sea algo que nos apriete, no sea muy rígido. Para seguir con toda esta dinámica del comfy style. Agregarle zapatillas. Cada uno le va a agregar a su estilo. En la segunda foto tiene como un buzo de algodón con unos borcegos, pero los borcegos en su suela son de goma, que esto es como la parte deportiva que tiene el look masculino. Claro. Perdón, ¿va el jogging, o sea, la tela jogger, con borcegos o botitas? Sí, va con todo. Porque por ahí muchos lo asociamos directamente a la zapatilla. A la zapatilla. No, de hecho hay otro look que después les voy a mostrar que está combinado el jogger con botas. Tanto en hombre como en mujer es válido. Y en la tercera foto que tiene leggings, que son las calzas que decimos que todos debemos, seguramente tienen en sus casas, la combinan con un blazer y quizás un suéter al cuerpo, algo livianito abajo. Después, siempre que vengo yo hablo del monocromo, porque saben que es una, primero, tendencia, estiliza, siempre nos vemos bien vestidos, pero a la hora del comfy style poder usar un conjunto jogger, como en la segunda foto, en la que le agrego accesorios, que eso también es algo nuevo, algo que no solíamos usar. La jogineta salíamos con una mochilita y zapatillas. Hoy nos invita a este estilo a agregarle accesorios, agregarle otro tipo de calzado. En la tercera foto está combinado con camisa, que esto también está bueno. Se usan mucho hoy los tejidos de punto, tanto en los pantalones. No sé si han estado mirando, pero viene ahora todo lo que es el tejido bien suelto tejido en la parte inferior, que no era lo normal. Y acá lo combina ella con una camisa y un suéter en los mismos tonos. Mucho morley también. Mucho morley, porque es un género que nos permite movernos dentro de nuestra cotidianeidad, en nuestras casas, pero a la vez nos vemos bien vestidos y estamos de forma cómodas y confortables. ¿Hay alguna fotito más? Sí, tenemos la última imagen, a ver. Y en esta imagen, el primer look es un conjunto jogger total, lo mismo, pero lo combino con un tapado. Animarnos a no salir con la campera de pluma, quizás, sino sumarle botas, como tiene en la foto, y sumarle un tapado. Quizás de paño, por ejemplo. De paño y queda bárbaro. Es que bueno. Es cómodo, obviamente. El segundo look le agrega una campera de jean, quizás con corderito, puede ser hasta una especie de gamulán. Y en la tercera foto, una campera de cuero. ¿Qué pasa? Estos estilos que estamos viendo, hoy los vamos a ver cada vez más en la calle, en lo cotidiano, en las marcas, en las vidrieras, y nos van a como ayudar a usarlos, porque siempre vamos a volver a lo mismo. Yo no me animo, me voy a sentir un poco ridícula para vestir así. Y en verdad van a ver que poco a poco van a empezar a ver esto en la calle. Y también siempre los invito a que empiecen a probar y a jugar, y que lo que diga el otro, bueno, tema del otro. Exactamente. Yo, por ejemplo, Lucas, hoy vino vestido comfy style. Que es, con mirar, de fila para todo el país, Lucas Castro. Por favor, está usando unos pantalones jean tendencia, ajustados al cuerpo, porque le sientan cómodo, obviamente. Y una campera, un buzo de canguro, con una tendencia también, que es este Daitai, que queda divino. Claro. Y zapatillas. Un tipo tendencioso, esa es la tendencia. Y canchero. Cancherísimo. Yo me vine con un traje, remera de algodón y zapatillas. Si me veo, yo estoy cómoda, tengo un palazo suelto. ¿Tiene que mostrarnos? ¿Sí? ¿Lo muestran? Sí, mirá, sí, lo también. Por supuesto, escuchame. Eso, mirá. Ahí va. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Ah, para decir que te pares de vuelta. A ver, que te pares así lo enfocan bien, mirá. Ahí está. Claro, Nina hoy se puso zapas, el pantalón es súper holgado. Súper holgado, la remera es de algodón, que es muy cómoda. Si yo quiero a esto, le puedo agregar accesorios, si me siento cómoda haciéndolo, le puedo agregar color, obviamente. Pero lo que quería mostrar es que vestirnos cómodos siempre lo asociamos solamente a un tipo de prenda y en verdad lo tenemos que asociar a siluetas y a estructuras. Cosas sueltas, holgadas, que me permitan moverme y que me, que van con mi estilo también. Claro. Me siento cómoda usándolos para que me vean en la casa. Impecable. Y estamos con este, viste, famoso hot sale, estos momentos de oferta. Hay que aprovechar. ¿Recomendás para comprar quizás esas prendas básicas? Siempre, siempre. ¿Hay buenos precios? Hay buenos precios, hay como en todo, hay que empezar a investigar. Claro, hay que comparar. Para el próximo hay que estar, los días previos, ir investigando, llenar carritos. Si ya se compran online, que es como en esta situación, llenan el carrito para chequear el tema de precios. Porque hay algunas marcas que suelen cambiar los precios. Pero en verdad, siempre invito a que hagan una limpieza breve de su guardarropas o abran su guardarropas, lo miren y vean qué es lo que les falta. Yo contaba en mis redes que me faltaba una camisa blanca, por ejemplo, que obviamente tengo, pero quería una más clásica y iba a aprovechar el hot sale para poder comprarla. Sí, había variedad de precios, variedad de talles, así que está bueno comprar. Y aparte hay oportunidades en cuotas, así que también está buenísimo para usarlo. Siempre comprar básicos es un sí y es más válido que comprar quizás la tendencia del momento. Que es una moda más pasajera, que quizás el año que viene ya no lo va a gustar. Pero también me pasa algo con las tendencias, que si hay algo que está en tendencia y está a muy buen precio, buenísimo. Pero siempre fíjense primero en los básicos de su guardarropas. Perfecto. Ya saben, están súper invitados a seguirla a Nina en su cuenta de Instagram. Mirá, ahí tenés en pantalla la arroba, nina.caram, porque por ahí te vas a encontrar muchísima más información sobre estas tendencias, pero también inspiración, que eso es importante, porque por ahí no se te ocurre cómo combinar algunas prendas que tenés. Bueno, allí Nina te va a ir mostrando diferentes fotos para que te animes, para que te la juegues con diferentes... Exactamente, exactamente. Exactamente.